Así que el proceso de lo que tú llamas espiritual no es un proceso psicológico. Tu memoria no tiene nada que ver con ello. Es un proceso de vida. Es un proceso existencial. Esto solo puede suceder si te permites a ti mismo ser solo una pieza de vida que eres. Para hacer esto, hacemos muchas cosas aquí, ya sabes. Puedes haber visto personas en el astrán caminando alrededor con esas etiquetas anaranjadas. Si has visto las etiquetas de silencio que la gente está usando, solo cállate. Porque cerrando tu boca es solo la mitad del trabajo. Volverse silencioso. Es posible, solo cuando no piensas mucho de ti mismo. Si piensas algo sobre ti mismo, si tú piensas, yo soy inteligente, ¿cómo puedes callarte? Tú dime. Si piensas, yo soy inteligente, ¿cómo puedes callarte? Si te das cuenta, que en realidad eres estúpido, no conoces nada en esta existencia, entonces... ¿no es así? Luego simplemente puedes ver la vida con gran sentido de asombro, sin ningún pensamiento apareciendo en tu mente. Si tú crees que eres listo sobre todo, tienes explicaciones y cálculos y tonterías pasando en tu cabeza. Tú no estás sentado aquí en este astrán totalmente silencioso. Tú estás concordando conmigo, discrepando conmigo, haciendo comentarios dentro de ti mismo, haciendo comentarios sobre la ropa que alguien a tu lado está usando, apreciándola, despreciándola. Ahora, todo está pasando. ¿Me equivoco? Porque en el momento que crees que hay algún valor en lo que piensas, entonces no puedes detenerlo. No hay manera de detenerlo. Solo seguirá y seguirá y seguirá. Cuando ves que absolutamente no hay ningún valor de vida en tu proceso de pensamiento, es solo memoria reciclándose. Es solamente la misma vieja tontería reciclándose. Pero si tú estás emocionado, si estás enamorado de este reciclaje, si crees que es grandioso, no puedes detenerlo. Si tú ves los patrones de lo que es, si tú ves la estupidez de lo que es, entonces lentamente te distanciarás y se colapsará, porque sin atención no puede continuar. ¡Gracias! ¡Gracias!